Entrevista a Tulio Triviño por Juan Carlos Bodoqui. Toma uno. Primero que todo, te quería agradecer que me hayas llamado para entrevistarme, Juan Carlos. Tú me obligaste, Tulio. Recuérdalo. Oh, es cierto. Será mejor que comiences. ¿Cuál es tu nota favorita del programa, Tulio? Creo que una de las mejores notas es sin duda la de Jacobo Fotonolovsky, Juan Carlos. Ahí pudimos ver una verdadera revolución en Titirilquén. Con tantos títeres desnudos, a mano pelada, un espectáculo espantoso y bello. ¿Y tú, Tulio? ¿Te desnudarías ante las cámaras? ¿Ahora? No, tarado, en general. Bueno, Juan Carlos, tú sabes. El cuerpo es una cosa bella que no debe avergonzarnos. Aunque por otro lado me daría mucha vergüenza. ¿Qué virtudes debe tener un buen conductor de noticias? Bueno, debe ser una persona muy informada y estar al día en las noticias más actuales. A propósito, ¿qué noticia te gustaría cubrir? Eh, bueno, mi sueño siempre ha sido reportear el primer viaje a la luna. Estoy seguro de que algún día la humanidad logrará crear una máquina que llegue tan lejos. ¿Qué otras características debe tener un buen reportero? Eh, bueno, creo que hay que ser muy serio y tener una real capacidad de concentración. Tulio, Tulio, la entrevista. ¿Entrevista? ¿Cuál entrevista? Ah, claro, sí, la entrevista. Háblanos de la fama, Tulio. Eh, bueno, lo he dicho muchas veces. La fama es una planta a la que hay que regar todos los días. ¿Y eso qué significa? Eh, no sé, pero suena bien. Y haznos una gran revelación. ¿Quién sería tu sucesor si te retiraras del programa? Eh, bueno, lo he pensado con detenimiento. Y creo que... ¿Qué? ¿Qué crees? Pero, Juan Carlos, no seas impaciente. Nuestro público quiere saberlo ahora ya, Tulio. Bueno, creo que si me retirara, mi sucesor debería ser tú, Juan Carlos. Oh, ¿y cuándo tienes planeado retirarte, Tulio? Eh, bueno, lo he pensado y tal vez no me retire nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? No, corten. Tulio, eres un sinvergüenza. Pero sí le encanta hacer el programa. ¿Qué te pasa, Juan Carlos? Maldito egoísta. Ay, no me pegues. No te pongas así. Siempre supe que eras así, un pésimo amigo. Toma, toma. Ay, duele, duele. Te lo tienes merecido, Tulio. ¡Socorro! No quiero seguir siendo un mequetrefe de bolsillo. Juan Carlos, Juan Carlos, te prometo que te daré tu propia sección. Oh, ya la tienes, ¿verdad? Eh, bueno, pero una madre... Eres realmente un mal amigo. Toma, toma. Entrevista a Juan Carlos Bodoque hecha por Tulio Triviño. Toma uno. Eh, este... ¿Qué esperas, Tulio? Pregúntame. Ay, no sé qué preguntarte. Me quedé en blanco. Lee la hoja con las preguntas que te entregué. Oh, claro. Juan Carlos, ¿a qué le atribuyes tu éxito como reportero estrella? Siempre he sido una estrella, Tulio. En los Scouts era el lobato estrella. En el colegio, el deportista estrella. Y en la Navidad, siempre me disfrazaban de la estrella navideña. Oh, como reportero, ¿cuál ha sido tu nota más difícil? Para mí cada nota es un desafío, Tulio. Recuerda que soy un verdadero profesional. Pero reconozco que con la ruta de la caca, casi pierdo el sentido del olfato. ¡Puaj! ¡Ugh! Se ha dicho que has tenido romances con importantes mujeres de la televisión. Tú sabes, Tulio, un caballero no tiene memoria. Ah, ¿no te acuerdas? Pero si la semana pasada te vi con Mariana Centoya, la que dice el pronóstico del tiempo. Cállate y pasa a la siguiente pregunta, copuchento. Oh, bien. ¿Qué opina tu familia de que seas un rostro de televisión? Las opiniones están divididas, Tulio. A 456 hermanos míos les agrada. A 325 no les gusta para nada. Y el resto se mantiene indiferente frente al tema. Oh, ¿alguien más de tu familia se ha dedicado a la farándula? No, Tulio. Los bodoques somos una familia muy, pero muy tradicional, que se dedica básicamente a apostar en las carreras de caballos. Oh, ya veo. ¿Cuándo empezó esa noble tradición? Prácticamente desde que existen los caballos, Tulio. Se dice que el primer bodoquín a apostar fue Don Bartolomé de Bodoqui Pascual, y perdió. Con eso dio comienzo a una tradición que subsiste hasta hoy. ¿Apostar? Y perder. Oh, por último, Juan Carlos, ¿qué consejo sobre el medio ambiente darías a tus múltiples seguidores? Mmm, básicamente, que no sean cochinos. La naturaleza es como las apuestas. Si apuestas mal, pierdes. Y si apuestas bien, puedes hasta construirte una piscina. Oh, muy sabio. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti.